¡Hola a todas! Este video como miran en la descripción va a ser, yo le voy a listar a mi mamá como en mi estilo como si vaya a una fiesta o algo así, una de las fiestas que yo voy, la voy a listar así y sí, un outfit como un poquito, como fiesta o cómoda un poquito, pero como fiesta un poquito pero la voy a listar y sí, tengo muchísimas cosas que le voy a poner y sí, la voy a listar como yo pero no sé si este video va a ser un poquito corto, no sé, no sé, vamos a ver, pero la estamos esperando ahorita porque ella se fue a picar a Wayne, a agarrar a Wayne y sí, les voy a enseñar el outfit ahorita So, este es el outfit que le voy a poner, tengo esta corset top, vamos a ver su reacción también tengo esta corset top y es como mesh y tengo esta skirt, yo sabía que no sé si ella quiere ponerse una skirt muy corta so, ahora esta skirt está bonita también, me la pongo muchísimo, esta es de Brandy Melville pero sí, esa top y esta skirt y también, so, yo tengo como pulseras así so, les vamos a poner una de las pulseras, vamos a ver, tengo muchísimas vamos a ver cuál ella pica, pero esto es lo que yo tengo ahorita, esta pulsera, pero vamos a ver que ella pica tengo muchísimas y también tengo sus socks, sus long socks porque a mí me gustan, me encantan los socks que están como los calcetines que están muy largos hasta las knees y para finish the look vamos a ponerse estas botas se va a poner con estos socks y todo eso pero sí, este es el outfit y estoy muy excited para este video vamos a ver cómo se ve mi mamá en mi estilo pero sí creo que ya llegó vamos a ver y también tengo estos yo voy a ponerle estos como aquí, como yo tengo eyebrow piercing y ella me dijo que también si tiene uno de estos lo voy a poner allí así vamos a poner eyebrow piercing aquí y tengo todo mi maquillaje aquí le voy a poner como una base como yo pero un poquito porque ella quiere poquito pero sí les voy a enseñar mi outfit primero para que vean cómo es mi outfit ahorita si es cómo se mira mi outfit ahorita les voy a enseñar un poquito más este es mi outfit este es mi outfit estas botas y estos long socks con esta falda y mi bracelet y sí le voy a poner su cambio de look y sí quién más está excited para esto vamos a ver a mi mamá en otro look y sí estoy bien excited pero ahorita viene ahorita las las vamos a ver y voy a hacer su maquillaje un poquito y su outfit change van a ver aquí está la clienta y se ve bien se ve muy oscuro wow la clienta dame porque te tengo que pagar $50 la clienta aquí está dame la luz mija a verla cómo se ve oh my god oh mejor pues sí aquí está oh no mucho mejor aquí está la clienta hola qué me vas a hacer cómo me vas a transformar qué me vas a hacer ay Dios mío qué es eso aquí está la before la before qué me vas a hacer ya las dijiste qué me vas a hacer a mí no me has dicho vamos a what's it called vamos a transformarte un cambio me vas a transformar en en ti en mí me ni you yo vamos a hacer todo un maquillaje un poquito y después su outfit que va a hacer maquillaje peinado y ropa y me voy a vestir igual como Emily maquillar igual como Emily con el eyeliner y todo eso así del largo y me va a poner ya estoy viendo los accesorios ahí también eso ok lista está lista ok vamos a empezar aquí tenemos mi maquillaje y la voy a maquillar un poquito primero lo bueno que Emily no usa tanto maquillaje es bien mínimo si mínimo lo que voy muy mínimo mínimo minimalista niñas ok ok ¿tienes tienes tu foundation o concealer? ah sí vas a poner nada más concealer concealer pero tu shade esa es tu shade no es para este uno de estos dos medio este es mío ok aquí tenemos su shade ultra creamy y esta es va a ser un transform ¿qué es? transformación es tan extraño haciendo alguien no traes cilantro en el diente como de a comer tacos ok nunca he hecho le voy a hacer como tú me haces ay ok espera ¿dónde está sponge? ah no pues tú tienes tus herramientas yo no sé con esta difumínalo ok vamos a hacer un poquito de concealer ok ya pues seriedad seriedad pero es que ese es mi tono el concealer es este para el área de aquí y esos son para los blemish oh you didn't tell me that ok esto ok tú ponlo arriba como quieras pon de los dos para que se vaya bien la ruca también pon de los dos un poquito de la ruca pon la del otro también acá para que se vea igual que el otro lado ok esto es como yo hago yo hago me lo vas a hacer como tú te lo haces ¿verdad? ajá ah ok un poquito ahí primero claro y aquí tenemos nuestro sand spray setting spray y yo I've never done it with the brush hazlo rápido ajá no vas a picar al ojo ay wey ¿te ves bien? lo haces bien duro stop laughing no vas a su mir el ojo 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 porqué es eso así tú no despacito despacito ¿qué? despacito No Dije rápido Pero no duro Dios santo ¿Por qué no es blendable? Porque necesitas la esponja Puedo tener una esponja Voy a acabar sin ojos Ok, vamos a pegar una esponja Porque ¿Crees? Ahí está Emily Me da la risa de veras Me da la esponja Me echaste un chingo de Concilas Ok, tengo una esponja Stop! Tengo una esponja aquí O sea, me va a sacar si no lo hace rápido Tengo una esponja Uy ¿Qué? ¿Tú mal? Lo bueno que no estás estudiando para maquillaje Ok Aquí Aquí tenemos un poquito de la base Pero Ahora vamos a hacer unos aquí Porque yo me pongo donde Tengo blemishes Y me pongo aquí también Pero yo no tengo ahí Aquí ¿Tú piensas que es tu cara? Ajá Ok ¿Sólo donde están los blemishes? Dios santo, esta esponja me va Me va a sacar infección Estoy aquí sucia No Tienes la tela No Ok Ai No Es Espero que Si h terminas Sí O sea En E unes Ok Y ahora aquí Miren como no mucho No muchísimo Ya se me quitaron 10 años de encima Ya me parezco a Em No, you just go over Don't let everything El cuello La cara y negro el cuello No, es ok, está bien Ya, está bien Mira Wow Ok Next Y yo no pongo maquillaje en mi forehead No? Ok No Ok ¿Cómo se dice forehead? Frente Frente Ok Ahora Mi favorita parte, tengo mi blush Pero miren ¿Eso es blush? Ajá So vamos a poner No vamos a poner Right here ¿Tú no te pones polvo? ¿Tú no te pones polvo? No te pones polvo tú? Para sellar el concealer No No Y mi hija Me voy a ver más en la zona Jajajaja Hijo de su Ok Ok ¿Así lo haces? ¿Así lo haces? ¿Así lo haces? Con mi dedo Ajá Ok 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 Next Déjame ver un chongo bonito Vamos a mi liga Una traigo aquí Vamos a... Next es... Next Next va a ser... Ok Los ojos Un poquito Mi maquillaje es bien short Bien short Nada más poquito Sí Para que se mire que tienes brillo en la cara Ajá Ajá Como... Ok Ajá Wow Y aquí under A mí me gusta under también Y aquí... ¿Brillito? Ajá Me gusta mucho el brillo ¿Y tienes ahí? Oh... Pero no pinta, ¿verdad? Nada más es así shine Ajá Como resplandeciente Me gusta muchísimo el... Glitter Pero tengo otro glitter Porque ese no se mira mucho O sea, tengo... Este glitter Tengo esta glitter Pero esta se pinta más Entonces... Tienes que usar un poquito Con tu... Y la ceja, ¿no? Yo no tengo cejas, hija Oh... ¿Quieres que me la haga o así? Ajá ¿Así? ¿Me la hago yo? Y aquí... Ahorita me la hago Ay, yo me voy a hacer este look de Emily Para verme como ella de bonita ¡Mmm! 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 Y ahora... ¡A ver si las cejas! Yo me voy a hacer las cejas Yo sí tengo cejas Sí, Emily las tiene bien bonitas Estas son mis cejas aquí Yo no me hago las cejas Pero... ¿Qué sigue de aquí? ¡Mmm! Nomás tus eyes Y... ¿Y ya acabamos? Y blush Más blush ¡Wow! Sí, muy easy Y eyeliner Súper fácil Muy fácil ¿Tú me vas a hacer el eyeliner? Mira Muy fácil y rápido Oh, ya tienes cejas Ajá Pero muy fácil y rápido Nada de tiempo Ahí está Sí, muy fácil ¿Qué más? Um... ¿Dónde está el... ¿El blush? Ya ponme para que me vea colorcito En la cara Here, do the curling iron Aquí tengo el mío ¡Lo tenía! I don't know I don't know Where did it go? Lo tenía I don't have it ¿Tú no me lo agarras? ¿Tú no me lo agarras? ¿Tú no me lo agarras? No, este no sirve Ajá Mira, no No, no ¿Dónde está el mío? Este sí ¿No sirve mija? Mira mis eyelashes ¿Tú no lo agarras? ¿Tú no lo usas? Tú tienes las pestañas ya bonitas Oh, acá está Yo no, yo los tengo bien de aguacero Acá está Ay, Dios mío Ok Ella tiene su curling iron Este sí está bueno Y lo va a usar Y me pongo las pestañas, ¿verdad? Las... La rímera ¿El qué? El... 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 Máscara Másc... No, no en la top ¡No pongo top! Tú, pero tú las tienes bonitas Yo las tengo de aguacero feas Ok Se va a poner máscara Pero yo no lo uso en las top Porque... No puedo Porque se van así ¿Oh sí? Uh-huh They go down No, las mías no Mine go down No más poquito Como quiera Ok So, next es mi blush Me gusta mucho Es el blush Es el blush Este blush vamos a usar Es el benefit So... Aquí Ok, está mucho Aquí Aquí Oh, wow ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? Para que se me levante el cachete? Ajá Se me vea así como... Para arriba Como así Pero... Se mira así un poquito Pero... Ahora vamos a... Go over Para que no se mire muchísimo Para que no se mire como... Muchísimo Está bien así como quieran la cámara Necesitas ponerle más para que se vea bien Pero sí Miren Uh, qué bonito se ve Miren su blush Ya me lo voy a hacer así Ya todos los días ¿Dónde pones tu blush? Aquí Aquí Todo así para arriba Así Así está mi blush Tú nada más los pones aquí Así que ya sabes mis chicas Pónganselo aquí Así No se pase para acá Para que se te vea tu cara levantada Ok, next ¿Ya está? El delineador Wait Eyeliner ¿Qué me lo hago? It's over there Nini, tráemelo Aquí está el delineador Pero... Ese que siempre usa Emily Ese está buenísimo Se lo recomiendo Insex Urban Decay ¿Qué me lo hago o tú me lo haces? Así como el tuyo Como siempre te lo hago, ¿verdad? Like, sharp You have to do it sharp Y thick Y long Oh, wow Oh, esto me gustó Me lo voy a hacer así Sí Sí Tu cara se mira más Así Bien thick y Like, long Me gusta No 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 Se mira como yo Ahora 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 sí somos twins Pero I think ¿Qué más después de esto? Mascara under your eyes Mascara under your eyes Listo Muy thick ¡Así! ¡Mira! Ahora, mascara under You have to put it under No 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 me vas a manchar Uy Ya se ve ¡Wow! Miren Se mira como yo Y ahora Setting spray Ok Y Ese es el maquillaje Ese es el maquillaje rutina de Emily Hecho en mí Pero Ahora Vamos a ponerte un arete ¿Dónde lo vas a poner? En tu eyebrow Oh Ese es aquí No me lo vas a poner aquí ¿Cómo es? No puedo ¿No? ¿Puedo poner este? A ver Déjame verlo Just clip Ajá Déjame así Ponlo aquí para no que me vaya a perder Porque este es el abierto Ajá Es lo que te digas, eh Ok Me lo voy a poner Ok Se va a poner Ese Falso, ok No tengo agujero Ay, wey, me va a doler Tiene Es como un arete de estos Ajá, depresión Miren ¿Cómo lo hacen los porcos? No No Muuuu Tiene una arete Oh my god Oh my god ¿Qué? Ok Listo Ahora vamos a ponerle Unos Fake Eyebrow ¿Cómo lo vas a agarrar? ¿Con las estas? ¿O no? Tú lo puedes agarrar Aquí Tienes que ponerle Pero después Tienes que ponerle Me lo pongo aquí Sí Pero ponerle Pero primero en la cara, ¿no? Oh, sí Espera, ¿Dónde está el pequeño? Aquí lo tengo Ah ¿Aquí? Ajá Y aquí Y aquí Y lo dejamos sacar Ajá Y ahí Y va a ponerse un arete ahí también Miren su Ay, se me va a caer Se ve muy a la orilla Se ve muy a la orilla Me lo pido No ¿Te hicieras esto? No ¿O esto? No Dice que no No, yo no me lo haría Ok, vamos a poner el arete en la cara Déjame agarrar este Ok Vamos a poner este Vamos a poner este Este arete Don't drop it No Aquí está, lo agarré, lo agarré No Lo hago con mis dedos Si tienes un falso Ok Para salvarlo Ok Está pesado No tienes el que tenías? No Es porque tienes que dejarlo ahí Tienes que poner más glue No tienes este Como 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 un sticker Mucho glue Dame el otro Ahorita si se me cae me pongo más glue Tienes Tienes que hacer más glue Si Si, ese sí porque se me va a caer That one's gonna fall Uh-huh Pero si, ese es la Los aretes En la cara Ya estoy, voy a esperar que se seque This one is gonna fall En el lugar En el lugar Oh my gosh Me dio para allá ¿Dónde? ¿Dónde? Habías comprado unos Little stickers Como diamantitos ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ya vadió cabeza Hola Los labios Ah sí, vamos a hacer un poquito de labio Para mi cliente aquí ¿Cómo te lo haces? ¿Para mis labiales? Nada más delinear, ¿verdad? Nada más este delinear Eso lo agarré de ti ¿En serio? Sí Ay, Emily Me gustó este Esto es lo que tengo en mis labios ahorita Y me gustó mucho este Porque es como el color que me gusta a mí Listo Ya Ya Sí Ya terminamos El make-up Look Ya Somos la misma persona Las twins ¿Y mi pelo? Ahorita me voy a hacer algo así Suelto Suelto Yo tengo messy look Esto es como messy Como Nada más Ok, ¿qué sigue? Ahora vamos a hacer el outfit ¿Enseña la ropa? Ya lo enseñé ¿Ya lo enseñé este? ¿Cuál es? Oh, my God Me voy a cambiar Tengo Ok ¿Qué vas a poner? Primero ¿Qué me voy a...? ¿Qué me voy a poner? Tengo... No Tengo esta top Oh, wow Esa corset Yo no tenía tanto la panza Porque yo no tengo la panza como tú de bonita Esa corset top Y tenemos esta skirt Porque esta skirt es un poquito más Longer Ok Y lo puedo subir más para arriba Sí Ok Así que ahorita van a ver mi outfit Y... ¿Qué más? Tenemos estos socks Oh... Que te vas a poner Son como estos Ajá Estos socks Ok Son long Con estas botas Wow Es una rockstar Sí Este es el outfit Nice Ok Ahorita regresamos Me voy a cambiar Vamos a ver cómo se mira Acá Y también Tenemos Estos Los accesorios Estos accesorios Estos accesorios Que le voy a poner ¿Él me dice cómo va a quedar? Ajá ¿Sí? Ponlo aquí Oh, es así abajo Oh, wow Ok, déjame cambiar Ok Miren ¡Me encanta este look! Yo quiero hacer así Agua ¡Miren esto! ¡Miren su look! ¡Miren su look! ¡Wow! ¡Es tan bueno! ¡Es tan bueno! No me esperaba que esta lucita se quedara tan bonita ¡Es tan bueno! ¿Dónde la compraste? ¿Me la regalas? ¡Me la regalas! ¡Ay, qué bonita está! Me voy a comprar una mañana ¿Todavía hay para mí? Sí No Sí, se mira muy bien ¡Muy bien! Y ahora vamos a poner estos socks Ah, sí, ahorita me los pongo ¡Se va a mirar muy bien! ¡Yo me puse linda para verte! ¡Parece que se siente! ¡Parece que se siente! ¡Parece que se siente! ¿Qué? ¿Cómo dice la canción? ¡Es tan bueno! Ella ya va a agarrar mi estilo Voy a poner trago chorre Tengo chorre Tiene chorres ahorita Y las caras Y las caras ¡Hasta acá! ¿Hasta arriba? Uh-huh ¡Hasta acá! ¡Ahí! ¡Y el gringo! ¡Emily! ¡Ahí viene el gringo! ¡Se me emociona! ¡Ahí viene el gringo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Emil, se ve muy bien! ¡Emil, se ve muy bien! ¡Emil lee, se ve muy bien! ¡Emil, se ve muy bien! ¡Van, mira! ¡Ya me estoy emocionando! Y ahora los zapatos Tenemos aquí ¡Emily, estas montas me gustan! ¿Dónde las compraste? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, mira esto! Estas botas me gustan ¿Dónde las compraste? Son botas de Dosskill Están bien suaves Ay, qué bonita Miren qué bonito el look Miren el look Está bien bonito Baja la cámara para que se vean las botas O apúntame Déjame le aprieto más el cinto Así se mira el look ahorita Déjame le aprieto más el cinto Porque la pala se me está cayendo Hijo de su Miren esto Miren el fin de suave That looks so good Miren ¿Y miren si te vistes? Sí A ver, tú cómo estás, párate Oh my God Así nos miramos Este me gustó Ahora vamos a poner Ahí viene el gringo Va a decir ¿Te puedes quedar con esa ropa, chica mala? Te miras como un biker Me miro como una chica mala Así se mira el look de nosotras ¿Es todo lo que vas a poner en la mano? Sí Oh my God Me encantaron las botas Están bien cozy, bien suavecitas Miren Y el pelo nomás hazlo como messy Como así Como nomás estás como Sí, como messy Así Ok Listas ¿Qué les pareció mi look? ¿Qué pareció? A mí me encantó Me siento bien Bien chida Está súper bonito este look Vean Oh my God Me encantó Sí Déjame bajar la cama otro poquito más Ahí está Aquí está nuestro look de rockeras No me lo quiero quitar Vámonos a un lado ahorita Como rockeras Ahora vamos a pasear Este es el look de Este es la transformación como Emily Como yo Emily 2 Emily 2 Así te vas a ver en 20 años, mija Así Así te vas a ver en 20 años como yo Voy a estar así Este es mi look Esta blusita me súper encantó Queda muy bonita La faldita se ve muy bonita Las botas por supuesto están súper cómodas Mi look de mi cara también me encantó mucho El maquillaje Todo Me siento de 15 Ok, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿El TikTok? Sí Vamos a hacer un TikTok Ya, para cuando estaremos ensayando Vamos a ensayar porque no sé qué Vamos a hacer un TikTok Y después vamos a ver Qué Mr. Gringo dice De su look Ey, cuando venga dile Espérate, espérate, espérate Para que le agarre su acción Ya viene Ya debe venir Va a venir y va a ver Su nuevo look So nice, so fancy Ok, vamos a ensayar el TikTok ¿Cuál vamos a hacer? ¿De qué se trata? Mira, se me quedaron pegados Los arretes Mira No, me encantó Me encantó este look Sí, se miró muy bien Este me lo vas a regalar Mija, me gustó Este Regálamelo Ok Me queda bonito Se ve bien bonito Sí, le gusta mucho este No sabía que se miraba tan bonito esto Nunca he tenido uno de estos Nunca me he comprado uno Ok ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un TikTok ¿Vamos a ensayar? Sí Enséñamelo Espera Ya viene Mr. Gringo Lo voy a esconder aquí Y voy a bloquear aquí Ajá, así Lo voy a hacer así Mira Y después voy a ver Oh my God Ok Ok Vamos a ver Dile que se pare ahí Que no se venga para acá Ok Ok Dile que se pare ahí Hello I'm here What? La riyata What is that? El latigazo No El latigazo El latigazo Come here Baby 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 Wait, wait No Stand right there Ok He's ready? Wait, how do I record this? Yeah Go Get out of your room What happened to your eyes? What happened to your eyes? What happened to yours? Oh I've never seen my Emily It's okay It's okay It's okay I didn't even notice that Your nose was touched down I'm dressing like an Emily Go to your room Go to your room You like it? Yeah That's my clothes It's a little clothes It's a little clothes I want them back Yeah Yeah That's the look Okay Okay, what else? We're going to do TikToks Emily, I don't want to take it away Let's go somewhere Let's go somewhere Let's go TikTok You can do it when you do it You can do it when you do it No, after After We're going to do a TikTok here I have one perfect But we don't have to do it first Yeah Yeah Okay, we're going to do a TikTok So this sound is like this We're going to do it like this Why can't I put this song in? No, it's just putting mood I mean, it's just putting the camera We're going to see how we're going to do it We're going to do it You're going to put the camera So I'm going to be like this Don't forget who the camera is Gracias por ver el video. ¡Ya! ¡Ya me casé! Y ya terminamos. Este es el look. Vayan a ver el TikTok de Emily, por si todavía no la siguen. Ahí va a estar ese TikTok ya producido, bonito y todo listo. Este es el video de hoy. Gracias por ver este video. Me divirtió muchísimo. ¿Qué les pareció a ustedes? A mí me encantó. Estuvo bien divertido. Ahora quiere dress like this. No, ya me voy a quedar así. Ya no te la voy a regresar. Pero sí, eso fue todo el video de hoy. Gracias por ver mi video. Y ponen un like y comenten que más videos les gustan así. Y sí, gracias por ver mi video. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!